Más información y el Museo del Cine sigue siendo tema con declaración de interés legislativo en el municipio, en la provincia, pero con la posibilidad de perder este lugar. Vamos a hablar de esto con el presidente de la bancada de Juntos, Pablo Lanik, que ya está en línea. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea. Buen día y gracias a ustedes por el espacio que siempre nos dan. Estaba escuchando recién lo de las localidades, ¿no? Cuántas veces, perdón esta disquisición, pero digo, cuántas veces han dado la noticia del cambio de los delegados, y esto no es personal, no me estoy refiriendo a nadie en lo personal, pero digo, esto demuestra también que lo que no funciona es el sistema, no las personas, ¿no? Mientras los delegados sigan siendo representantes del intendente ante la gente, los problemas van a seguir hasta tanto finalmente volvamos a aquel sistema que estuvo vigente en la gestión del ex intendente Peña, que la propia gente elegía a sus delegados, con lo cual se convertían en representantes del agente ante el intendente, que la diferencia es sustancial y creo que hoy tenemos, no sé, localidades que han cambiado 5, 6, 7 veces delegados, tenemos localidades con delegados, vicedelegados, tricedelegados, no sé cómo se dice, y los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Evidentemente lo que hay que cambiar es el sistema. Perdón por la disquisición, pero te estaba escuchando en el comentario y... Hablábamos de eso hoy temprano, ¿no? Y digo, cómo se nota, porque además incluso en la misma página de prensa de la municipalidad donde se comunica a través de este video la información, la gente reclama eso. Se cambian los delegados, pero no le preguntan a la gente. No, claro. Y ya la gente lo dice y ya la gente pierde el miedo y lo publica no solamente en un mensaje anónimo a la radio, sino con su nombre y apellido en el muro de prensa municipal, diciendo, che, acá estamos, tenemos ganas de elegir, ¿no? Es que el delegado que viene elegido por la gente viene con un mandato a, entre comillas, pelear por la gente ante su intendente. El delegado elegido por el intendente vuelve a la localidad a tratar de defender al intendente que lo puso en el cargo, ¿no? Es algo lógico, no es personal esto, es el sistema que hay que no funcionar. Y aquí hay que cambiar, porque habíamos avanzado en un momento. Después retrocedimos. Pablo, no, está bien, pero es otro de los temas de actualidad, hay tantos. Pero venimos hablando hace unos días del tema del museo del cine. Ayer hablábamos con Leandro Blanco y decía que desde el bloque se le pidió también la intervención para darle al museo la importancia que tiene. Totalmente. Dentro de todo lo malo yo quiero rescatar algunas cuestiones de lo que está pasando. Lo primero que quiero decir es que ese museo del cine no se puede ir de Pehuajó. Y lo segundo, esto es lo que me parece rescatable, es que estoy seguro de que los pehuajenses no vamos a dejar que eso pase, ¿no? Toda esta movida que se ha ido generando, creo que va en ese sentido. Cada cual, desde el lugar que puede, que ocupa, que tenemos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que ese museo quede para siempre en Pehuajó. Es un museo único en el país. Yo lo más parecido que conozco es el Museo Roxen, no en Córdoba, que es un museo muy parecido y que tiene tanta importancia que hasta figura en los catálogos de turismo internacional, ¿no? Mativo para dimensionarlo, ¿no? Este museo es un orgullo de los pehuajenses que a Oscar y a toda su familia le ha llevado una vida. O sea, construir y que, por supuesto, que ningún capricho de nadie nos va a privar de tener ese orgullo de los pehuajenses. Como vos decías, en lo legislativo en su momento, hace algunos años ya, el concejal, mandato cumplido, Claudio Fadona, había presentado una iniciativa que se aprobó en el Consejo Deliberante, que declaró interés legislativo a nivel local. Lo mismo se hizo a través del senador provincial, también mandato cumplido, Leandro Blanco, con una declaración, en este caso, de interés legislativo provincial. Digamos, buscan ser anclas como para firmar, digamos, este museo en Pehuajó y darle el marco que se merece. No estamos exagerando nada, ¿no? Hoy estamos viendo también otras alternativas que seguramente le vamos a estar dando forma en las próximas semanas, estamos buscándole la vuelta, pero yo creo fundamentalmente, y esto es para rescatarlo, y veo que hay una decisión en los pehuajenses en general, tomada, de que ese museo no solo tiene que quedarse en Pehuajó, sino que además tenemos que darle el valor que ese museo se merece, ¿no? Y estoy seguro que va a ser así, y se ponga adelante quien se quiera poner adelante. Dicho esto, y no quiero mezclar las cosas, pero tiene todo que ver con lo que acabo de decir y con el cine. Si me permitís, me gustaría decir algo, porque hay algo que en estos días en lo personal me hizo muchísimo ruido, creo que no tuvo la repercusión que al menos en mí provocó, fue algo que me dolió mucho y que creo que no para de darme vueltas y como decía la Negra Sosa, hay que sacarlo afuera, ¿no? Algo que dijo el intendente en su discurso en el Consejo Deliberante cuando abrió Ordinarias este año, cuando se puso él mismo en el lugar de, creo que el término es textual, refundador de Pehuajó, ¿no? Algo así como que desde Dardo Rocha en 1883, cuando puso la piedra fundamental y fundó Pehuajó, la historia después se saltea 124 años, si no hago mal la cuenta, hasta llegar a esta gestión que sería supuestamente la que lo refunda a Pehuajó, ¿no? Y la verdad que eso es muy injusto con nuestra historia y con muchos de sus protagonistas, y si queremos poner ejemplos, yo puedo poner dos o tres, tengo 53 años, puedo hablar de los que vi, de los que me han hablado mis mayores y que merecen por supuesto todo mi respeto, pero en la historia nunca podemos, en la historia de Pehuajó nunca podemos saltear gestiones que han sido tan valoradas y respetadas como la del intendente Pablo Julián Landa, por ejemplo, hacerlo, sería irrespetuoso hacerlo, cómo vamos a saltear la gestión de alguien a quien sí tuve el honor de conocer, muy respetado y muy querido en Pehuajó, y creo que Pehuajó tiene una deuda con él, como ha sido Nelo Mazola, o Julio Rodríguez, otro dirigente igual de querido y respetado, siendo que es de otro partido político, pero eso no tiene nada que ver en este caso, que tuvo que hacer el trabajo de devolverle el valor institucional a la democracia en el retorno de la democracia, en su caso en Pehuajó, y pelear contra una inundación tremenda, más acá si querés César Peña, también enfrentando otra inundación tremenda en una crisis impresionante, yo recuerdo como periodista nos convocaban una vez por mes los empleados municipales prendidos a la radio porque cuando provincia conseguía recaudar algo de dinero y giraba la coparticipación, ese día cobraban los empleados municipales, y hay funcionarios de entonces que dan fe de esto, y había clubes de trueque en los barrios y había que gobernar en ese contexto, y lo mismo le tocó, o algo parecido, con una crisis a nivel nacional al ex intendente Mascheroni, digo, creo que creerse fundacional es creer que antes que vos no había nada, y eso es muy injusto, y además estoy seguro que es una enorme mentira, porque la historia es una escalera, siempre es una gestión la que llega a... le toca llegar al último escalón, pero a esa gestión siempre debería tener la humildad de reconocer que antes hubo otras gestiones que empezaron a subir los primeros peldaños de esa escalera que le permitieron coronar, ¿no? Hay un ejemplo de que mucho no hablamos, pero deberíamos hacerlo, que es el tema de los juzgados que tienen hoy asiento en Pehuajó, los que van a tener porque todavía no tienen sede, ¿cómo no vamos a aplaudir lo que ha hecho la gestión que ha coronado el intendente Zurro, que concluyó con la erradicación de juzgados en Pehuajó, descentralizando el departamento judicial de Trenquelauken, de Junín, eso era una necesidad de Pehuajó por décadas, por supuesto que sería muy injusto de mi parte no reconocer y aplaudir al intendente Zurro por eso, pero sería igual de injusto creer que esta gestión fue la que subió todos los escalones de ese logro, ¿no? Y mirá, en ese aspecto yo recuerdo, esto no me lo contaron, estuve ahí cubriéndolo como periodista y he hecho notas, recuerdo presentaciones desde el entonces diputado Zucari, desde el ex senador Saleme, reuniones en la sala Hernández que he cubierto como periodista, donde los 16 concejales reclamaban airadamente, diría yo, por juzgados para Pehuajó, autoridades judiciales que nos visitaban, recuerdo siempre mucho en particular un discurso muy fuerte del ex diputado Guillermo Echeverría, con quien era entonces el jefe de fiscales del departamento judicial Trenquelauken, el doctor Mutolo, en el sarón blanco, fue esa reunión que estuvo a muy poco de terminar mal porque se reclamaba con muchísima pasión, por llamarlo de alguna manera justamente por la presencia de la justicia con sede en Pehuajó en medio de una ola de inseguridad. Por eso digo, coronar una gestión no implica ser fundacional. Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, cuestiones con tema ASA, y mira si yo te dijera que en el tema ASA somos fundacionales, es decir, que antes que nosotros nadie hizo nada. ¿Dónde quedaría el trabajo de los vecinos de la Comisión del Agua durante años? ¿Dónde quedaría el trabajo de los chicos de la juventud radical parados en la esquina de la copa del agua pasando frío, pasando calor, mientras muchos dirigentes miraban para otro lado, no? Yo creo que es triste que se digan fundacionales y lo peor de todo es que yo creo que se lo creen, además. No es un discurso, ¿no? Los logros son siempre procesos. Pueden ser más cortos, más largos, pero son un proceso. Y no reconocer a quienes antes que nosotros han dado una pelea es muy injusto y es una enorme falta de respeto para con la historia de Pehuajó. Y esto lo digo, parece que no tiene nada que ver con el tema del Museo del Cine, pero no es que me fui por las ramas. Lo que quiero significar es que tal vez, no tal vez, estoy seguro, que es por eso que cuando una idea o que cuando un emprendimiento no lo lleva adelante quien se cree el refundador de Pehuajó, justamente esa sea la razón por la que no cuente ese emprendimiento o esa idea con el reconocimiento que se merece, ¿no? Nosotros los concejales de la oposición podemos hablar ahora, si querés, de eso. Y eso, la verdad, da mucha pena, mucha tristeza, porque atrasa y atrasa mucho. Hoy hay algo que marca en serio una línea que diferencia a las sociedades que van hacia adelante, de las que se estancan, incluso van para atrás. Y eso es lo que en psicología social se llama la inteligencia colectiva que tienen las sociedades, ¿no? Y la inteligencia colectiva es muy simple, no es otra cosa que creer y actuar sabiendo que ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos. Ninguno de nosotros, ocupe el cargo que ocupe, es mejor que todos nosotros juntos. Cuando todos los dirigentes lo entiendan, en ese mismo momento yo creo que vamos a empezar a volver a ser la referencia en el oeste de la provincia de Buenos Aires como en alguna nueva vez lo fuimos. Pero ninguno de nosotros, y esto tenemos que internalizarlo, es mejor que todos nosotros juntos. Bueno, justamente hay una serie de situaciones que se dan y digo, se termina atando también al tema de los delegados, ¿no? El tema de creer que porque el delegado lo elige una persona es la mejor representación que pueden tener el resto de los vecinos. Digo, es también un poco en la misma línea. Es la representación que tiene el intendente bajo este sistema. Cuando yo creo que la función de... A ver, en una fábrica el delegado lo eligen los empleados, ¿no? No lo elige el patrón. ¿Por qué? Porque justamente los intereses que tiene que defender son los de sus compañeros de trabajo. En una localidad lo que debería pasar debería ser similar. Al delegado deberían elegirlo sus pares, los vecinos de esa localidad, ni que hablar que tiene que vivir en la ciudad, en la localidad, y no como ha pasado que visitan ocasionalmente la localidad de la cual son delegados, ¿no? Pero eso es sacándonos de ese extremo, digo, mientras no ocurra ese cambio en el paradigma, el delegado no tiene que representar al intendente. El delegado tiene que venir a Pehuajó a reclamar o reclamar la presencia del intendente en la localidad, pero para reclamar lo que sus vecinos, en representación de sus vecinos. Y no ir a explicarle a los vecinos por qué el intendente quiere hacer determinada obra cuando los vecinos necesitan otra. Por eso que ese cambio que me parece que han empezado a entender los vecinos de las localidades, es un cambio fundamental que cambia el paradigma de todo, cambia muchísimas cosas y soluciona muchísimas cosas, porque el delegado se mueve en base al mandato de su gente, no está dependiendo del dedo de un intendente ni tiene por qué defenderlo a capa y espada de ese intendente, ¿no? Ese es un cambio al que hay que ir y que hay que empujarlo porque las localidades lo están demandando y además esta gestión lo ha demostrado. Ha quedado demostrado, no hace falta explicarlo demasiado, no es un problema de nombres, por eso digo, no estoy hablando personalmente de nadie en esto, lo que digo es, no es un problema de nombres, es un problema de sistema. Que los delegados empiecen a representar a sus vecinos es un problema de sistema, no de nombres. Podés, si querés, cambiar de uno a otro, a otro y a otro y a otro, que siempre van a estar defendiendo los intereses de quien lo nombró a dedo, ¿no? Pablo, aprovecho la oportunidad para llevarte a otro tema que también preocupa. Ayer una vez más hubo algún movimiento extraño, hoy también lo hay. La obra pública en Pehuajó sigue teniendo muchos inconvenientes, en este caso las miradas están puestas en el edificio de lo que en algún momento será la estación de policía comunal. ¿Tienen alguna información? ¿Han logrado hacerse de información de qué es lo que está pasando con las empresas, los empleados, los proveedores que están en una situación tan tensa en la obra pública local? Bueno, yo pude juntarme hace unos días con algunos de los proveedores que están reclamando porque por ahora, digamos, son atrasos importantes con lo que eso significa, ¿no? Para un negocio que no es una mega empresa, digo, hoy en día con una inflación corriendo al 100% anual y un poco más también un atraso de una compra importante implica no poder reponer siquiera lo que se compró, ¿no? Hemos estado hablando con los proveedores, con algunos de los proveedores que están teniendo estos problemas, hemos estado viendo online que la situación de alguna de estas empresas no es la mejor, hemos también hablado con algunos vecinos, hay recambio permanente del personal, nosotros tenemos presentado, creo que lo hablamos con vos, un proyecto de ordenanza pidiendo que sea el 70% del personal que se contrate para la obra pública local, yo no sé si esto tiene que ver con los subcontratistas porque es lo que suele pasar, pero van cambiando de plantel permanentemente, gente que no es de Pehuajó, entonces una semana está parado, a la semana siguiente llega una dotación de gente de otro lugar y a los 2 o 3 días se va y la obra se vuelve a parar, descargan material, lo vuelven a cargar, estamos averiguando algunas otras cuestiones, hemos estado hablando también con gente que nos asesora en el tema jurídico para poder acercarle a los proveedores algún tipo de alternativa, estamos en el tema, es complicado a veces acceder a toda la información con un gobierno que ni siquiera nos permite tener los 365 días del año de la clave de Rafán, pero bueno, estamos en el tema, estamos muy preocupados, esto pasa no solo con una obra sino con varias, hemos hablado con la gente de Monescazón que está muy preocupada también por lo que allí está pasando, bueno, estamos en el tema y seguramente en los próximos días si alguna acción vamos a tomar al respecto, pero nos preocupa, o sea, es preocupante, no es que nos preocupa a nosotros, es algo preocupante. Pablo, te agradecemos muchísimo como siempre por la información. Gracias a ustedes por el espacio, Andrea, y perdón si por ahí tuve alguna ida por las ramas, pero bueno, no... Bueno, terminan siendo todos temas relacionados y todos tienen que ver un poco con lo mismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, Pablo Lanik, concejal de Juntos, hablando de varios temas, por un lado, el Museo del Cine y todo aquello que no tiene que ver con una iniciativa oficial que cuesta mucho más poder llevarlo adelante, el tema de la elección de los delegados que también tiene que ver con la decisión unilateral que no termina cambiando la realidad de los pueblos, y finalmente esto, las investigaciones que con todos los obstáculos se están haciendo para saber qué es lo que pasa con la obra pública en Pehuajó. Gracias. 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 Gracias.